Lamentablemente el viernes se entrega a la casa por una gestión que terminé de hacer ahora con el dueño de la inmobiliaria, que es Carlos Esteban. Así que el viernes entregamos, saco las cosas a la calle porque no tengo donde llevarlas. Y en la escuela de peluquería y todo eso aparentemente deja de funcionar. Y el banco de pelucas, bueno, tampoco se puede hacer cargo al municipio, así que no sé si a lo mejor, y uso la nota para pedir si alguien tiene alguna propiedad. Bueno, sería muy raro, pero algo donde podamos funcionar en el centro. Y bueno, listo, se terminó Peluqueras en acción. El municipio no puede dar respuesta, así que nada, acá quedamos. El martes se empezarán a sacar las cosas. ¿Cuál era la respuesta que esperaban del municipio? No, mira, la gestión pasada ya fue una desprolijidad total como terminaron. De hecho, no se entregaron los diplomas de los alumnos. Había una casa que estaba para concretar la firma y no la concretó el municipio porque a último momento no la concretaron. Y bueno, había que esperar que asuma esta diligencia, que yo siempre tuve muy buena relación, tanto con los anteriores como con estos. Según ellos, es por un tema de la persona que se presentó hoy, me dijo que era por un tema del temporal. La única opción que hay es trasladar a Spur, a Peluqueras, al hospital de Spur. O sea, no me parece una opción. Yo soy empleada municipal, así que me tendrán que dar un puesto en algún lugar. Y lamentablemente todo el programa termina acá. Peluqueras en Acción no tiene presupuesto. El programa no tiene presupuesto. Entonces no hay alquil, no hay posibilidades de nada. Si no hay un presupuesto ya en este ejercicio, obviamente hasta el año que viene no va a haber presupuesto. Entonces eso fue la comunicación. Contanos cuál es el valor de Peluqueras en Acción. No, yo no lo tengo que contar. El valor lo sabe la gente. Yo no.